Esta es una muestra que a su nivel artístico, a su calidad intelectual, le agrega el ser una muestra fácil para el público. Y esa es la forma en la que realmente acercamos nuevos públicos al arte, nuevos públicos a la cultura. Fue muy rica la manera en que se fue sumando cada artista, cada ambiente, cada pieza y cómo el museo de golpe se convirtió en una casa. Si algo planteamos es esto, que la gente se puede encontrar con obras bellas, con obras sorprendentes a veces también por la técnica. Lo que le pasa a esta muestra es que logra transmitir el disfrute que tanto Fernando como yo tuvimos en la sala. Eso es todo. Cuando pienso en el concepto de hogar, de casa, hay un cierto refugio que yo veo que es en la pintura. En este caso, estas once acuarelas trabajan desde un lugar de lo fantástico, con personajes característicos de mi obra, como los diablos, las cruces entre el bien y el mal. Mi obra se llama Donde las cartas se unen. Es una cama de dos plazas con 20.000, 10.000 cartas de amor dando vueltas. Hay una invitación clara para la gente para que se lleve las cartas que quiera y si tiene ganas, escriba su propia carta de amor y la una a las otras cartas como si fuera una fuente de los deseos. ¡Suscríbete al canal!